Y ahora vamos a hablar de otro grupo, en este caso de Paquito Rivera, que está de gira. Los 16 Grammys, los más de 30 álbumes o la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos que tiene a sus espaldas son la mochila perfecta para seguir formando colas allá donde va. Aplausos que no pasan desapercibidos por el cubano Paquito de Rivera, que llega a España metiéndose al público madrileño en el bolsillo y lo hace siendo la cabeza de cartel de los 17 años que cumple el Festival Asisa de Música de Villaviciosa de Odón. Bueno, abrir el Festival de Villaviciosa es, yo pienso que es una forma ideal de comenzar mi larga gira que finaliza a finales de, a mediados de agosto, porque aquí en este festival hay un entusiasmo tremendo. La de este fin de semana ha sido una noche histórica para poner en pie a las 400 personas que abarrotaban el Auditorio Teresa Berganza con Cuba en la distancia, un programa a dos manos con el flautista también cubano Carlos Cano. Fue una idea de él hacer esto, es un recorrido por los géneros de la música cubana tradicional y contemporánea, porque hay algunas composiciones mías y otras cosas también de Carlos. Con este repertorio al que se une el pianista español Hernán Milla, visitará varias ciudades españolas antes de pisar Portugal, Francia o Eslovenia y partir a Estados Unidos, donde el fundador de la Orquesta Cubana de Música Moderna seguirá trabajando en lo que más le gusta. Y para los que quieran seguir su pista, este martes protagoniza la muestra de jazz de Tortosa.